Para vos, Josefina, donde quiera que estés ¿Quién sabes, Josefina, que al conocer tu imagen Por ella amarte siempre con todo el corazón Y que me hayas cultivado desde aquel instante Es tu preciosa boca que apasionó a mi amor Que son tus ojos negros, los faros matutinos Alumbra en mi camino, tú también has de saber Mañaneros con rayos diamantinos Alumbra con fulgores, aunque yo amanecer Como dice, bella mujer chica amada Como quisiera besar Besar tu boca de miel que es un rico fontanar Y ese es tu negro lunar Que tienes en la mejilla Que es una maravilla Que también venezolano contemplar ¡Claro que sí! ¡Ahora toda la audiencia! ¡FM Popular! Tus rostros son rojados O al pétalo de rosa Le da un encanto vivo A tu bajito en la rosada ¡Ai, la, 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 la! Tu amable sonrisa Mi infa soberana El bálsamo que cura A mi pena sin cesar ¡Ai, la, 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 la! Mira Dios que mañana De corazón unido ¡Ai, la, 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 la! Forma nuestro destino Con mucha felicidad ¡Ai, la, 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 la! Mi infa soberana Yo he de cantar tus manos Mi más bella centro Por toda la eternidad ¡Ai, la, 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 la! Bella, mujercita amada Como quisiera besar Besar tu boca de miel Que es un rico fontanar Y ese es tu negro lugar Que tienes en la mejilla Que es una maravilla Buenas noches, muchas gracias a todos Los bolsos de fortaleza para ustedes Me emperezo Al contemplar Sí, señor Perdón, perdón Perdón, buen cielo Que tus ojos no lloren más Ni una lágrima Te prometo sonreír A mi lado Todos, 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 todos Nunca pensé Que yo te iba a querer Como antes estoy queriendo Nunca te vi Y tú estabas ahí Esperando tus besos Nunca esperé Encontrar un amor Sincero que me quieras Gracias a todos Gracias a todos Llegaste a mí Y juraste mi dolor Y alejaste de penas Corazón No hizo ese dolor Tu inocencia me enamoró Y llegaste a mi corazón En silencio Nació el amor Que tus ojos no lloren más Y una lágrima Y una lágrima Te prometo sonreír A mi lado Para vos Eliana Eliana Eres tan linda Dulce y tan fina Mierna como una flor Su aroma Su aroma Suave fragancia Te siento y vuelvo a sentir Cuando pasas cerca de mi Muchachita delicada No me miras Ni me abras Yo no tengo lo que quieres Es por eso que no me quieres Me perdona por ser pobre Solo tengo un corazón Lleno de amor Si eres Eres todo lo que anhelo Eres el regalo Que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tus defectos Me han enamorado Y no puedo compararte Pues no he conocido A nadie Quiere igual Eres la mejor de todas Para descubrirte Las palabras Ahora Rosy Flor La protagonista De mi nueva historia La que devuelva De esta bolsa Sola La que ya feliz Si siempre está presente Y gastas su tiempo Solo en complacerme Eres algo más Eres algo más que el amor De mi vida Eres el motivo De mis alegrías Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo No cuentan las horas Porque tienes todo Todo lo que me enamoran Eres la mejor de todas Eres pocas palabras La mejor de todas Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Es tarde a la noche Ella busca que vestir Después se maquilla Peina su largo pelo Y me pregunta Y me pregunta Me veo bien Le digo sí Estas maravillosas Vamos a la fiesta Y todos irán para ver A esta hermosa dama Que camina junto a mí Y me pregunta Y me pregunta ¿Te sientes bien? Le digo sí Le digo sí Estoy maravilloso Me río todo el mundo Me siento muy bien Pues veo el amor En sus ojos soy Y lo grande es lo mejor El que aún no se da cuenta Cuánto la hago Te voy a dar Te prometido Me tené olvidar Cuántos queridos Son de su peda Solo querido Así me dejás Sabiéndote mañana Irás con otro Alucinado Y otro mundo Llorarás Llorarás Por tu capricho Si yo sé Que esa niña No podrás ser feliz No podrás ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste el amor Arriba Te he prometido Que te puedo olvidar Sí Cuando has querido Yo te supe más Solo he herido Así me dejás Sabiéndote mañana Sigue el amor Sigue, 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 sigue Y te regalaré Te regalaré Un caramelo blanco Un de limón Y en un papel Yo dibujaré Tu corazón y un hombre Y en los dos Como dice Un caramelo de limón En tu mano de joyón Y con él mi corazón Un caramelo de limón Si lo pruebas lo sabrás El gustito del amor Como dice Caramelo Sí, sí De limón Eso, eso Caramelo Sí, sí De limón Cuando se gustan Y dulces Que siempre Tiene el amor Cuando se gustan Y dulces Que siempre Tiene el amor Sigue, sigue Y cuento Y cuento Mucha quieta Fabrito ¿Dónde están Mis amigos? Que no los veo Sí ¿Dónde están? ¿Por qué no vienen? Ahora que me encuentro Muy enfermo Nadie ha venido A visitarme Nadie ha venido A visitarme Amigos son de lo que hay En la cantina Siempre y cuando tengas dinero Para invitar Claro que sí Cuando tienes Cuando vales Así es la vida Nada tiene Nada vale Todo es interés Cuando tienes Cuando vales Así es la vida Nada tiene Nada vale Todo es interés Y sigue Y sigue Y sigue Y sigue Y igual Y igual Y igual Y igual Y como quisiera Haciendo Hago del amor Llevarte al orijo Para darte un beso En el que a mi lado Busco a las estrellas Por el infinito Más allá del cielo Para que por ser pobre Vivo tu desprecio No tengo dinero Quiero comprar todo Ojalá que un día Encuentra Encuentra ese lodo Encuentra ese lodo Como lo dice El oro se acaba Y el alma muere Ay, 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 cariño Como me hace falta Que el hierro matara El hierro termina Sufrirás un día Como yo he sufrido Y sigue Y sigue Y sigue Y sigue Lo beso de mi boca ¡Vamos y sigue! Para que te quedara Conmigo, parces Para alcanzar el cariño Para verte contenta Te amaba como loco Y no te diste cuenta Que resultaron falsas Conmigo, parces Tus manos me mentían Cuando me acariciaban Y me valió rogarte Para que te quedaras Y yo fue darte todo Pero loco Como dice ¡Vamos, brudeo! ¿Qué vas a cañar? La cuestión muy bien ¿Qué vas a... ¡Vamos a salir! ¡Vamos a llorar! Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Me vas a acordar De todas nuestras Y a la vez una Pero será muy tarde Yo dice Te vas a extrañar Porque un amor como este No es fácil Se olvida Y nadie sabrá Entre todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Pero fue un error Y de ti lo que a nada Me derrito Como lleno al sol Cuando vamos a algún lado Junta el hijo yo Porque lo único que quiero Es ir contigo Vivo dando vueltas A tu alrededor Como un perro Y como un carruño Y se Y así Y sus puestos Pero yo no soy tu prisionero Y no tengo alma De nuevo Porque hay dos caritas Que me gustan Que me gustan Que me gustan Y se llevo mi corazón ¡Oh, oh, oh!